Bienvenido a una nueva aventura visitando una de las joyitas de la naturaleza y la arqueología de Antaitambo y si apoyas muchísimo este vídeo con tu comentario suscripción nos iremos a visitar nuevos lugares. Estamos en la comunidad de Sogma desde acá caminaremos 40 minutos a una hora más o menos para llegar a las cataratas de Perolnillo y otros 30 minutos aproximadamente para llegar a Racaipata. Salimos de Antaitambo y nos tomó una hora para llegar al punto de partida que es Sogma. Tomamos la carretera pasando el puente para disfrutar mejor del paisaje arqueológico y natural. Luego llegamos a Pachar para tomar la ruta directo hacia Cusco y muy pronto encontramos un desvío donde vemos un cartel que da la bienvenida para visitar a este lugar y subiremos la montaña hasta llegar a la comunidad de Sogma. Es mágico salir de Antaitambo, pasar por muchas andenerías con sus sapos, sus construcciones y pasar por recintos arqueológicos y ver las bases del pueblo en forma piramidal de forma geométrica del universo es sorprendente. Estamos en plena subida pasando el desvío para la comunidad de Sogma. Son muchas curvas pero la carretera es segura y amplia y empecé a sentir la energía de la altura y a ver la comunidad con sus casitas de barro, su colegio, sus terrazas agrícolas. Siempre llego donde Don Walter y Doña Cecilia que tienen un centro de esparcimiento donde puedes comer o también puedes pedir que te preparen algo para el retorno de las cataratas ya que llegas con mucha hambre y tiene un amplio espacio para los vehículos muy recomendable. Cada año en esta ruta se realizan competencias de DH ciclismo por los chicos de Ollante Extremo con la comunidad. Toda la información detallada de esta ruta, tiempo, costo, modo de viaje la dejaré en la descripción del video. En el camino veremos a pobladores locales con sus animales y trabajando la tierra y produciendo sus alimentos como maíz, papa y otros productos como lo hacían nuestros ancestros y por eso continúa el respeto a la Pachamama. Estamos en la cuarta parte y al fondo de esta quebrada podemos ver el complejo arqueológico de Racaipata que está en la parte alta de la montaña. No cruzamos el desvío y nos fuimos de frente y entramos a unas pequeñas cataratas muy bonitas pero al rato retornamos para continuar nuestro camino. Muy pronto llegamos a un bosque lleno de árboles nativos de queuña, sauco, fauna y mucha flora. Esto significa que estamos cerca de llegar a nuestro destino. El perol es una vasija cilíndrica para preparar alimentos. Estas rocas se encuentran en medio de donde el agua cae secuencialmente. Más información www.más 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 información www.m estamos en un desvío que tiene forma de zig zag pasando las cataratas para llegar a racaipata que se encuentran en la cima de estas cataratas se llega en 30 minutos a más tardar y no dudes en subirlo al frente veremos racaipata y las cataratas y cómo se combinan la belleza de la naturaleza con la arquitectura de nuestros ancestros un completo equilibrio más de la dualidad y de los elementos muy pronto llegaremos a este centro ceremonial y de administración por el uso del agua que es sinónimo de vida y que sirvió para la agricultura y los alimentos veremos sus huacas o rocas que concentran y canalizan energías poderosas desde este punto se observa toda esta quebrada y el amor del universo para retornar usa el mismo camino que tomaste para llegar a este lugar hay otro camino desde acá para llegar directamente a llantaytambo pasando por la cima de la montaña en tres horas aproximadamente pero esto deberá ser con una persona que conoce bueno hermanos y hermanas hasta la próxima si les gustó este vídeo pongan un like síganme para más contenido yo lo veo de esta forma tengo que ir a filmar el ojo es claro la nariz sí 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 la nariz hermosa yo y e de aquí para acá es otro y solamente viene la mancha para allá es una resistencia hay una probabilidad de que se ve no se ve no se ve no se ve